Nadie me iguala cuando salgo a patrullar Bien de cacha siempre cuando yo la sumo Hago mío todo el mundo Los fines de semana me gustan para gastar Otro pedo siempre cuando yo patrullo Al chile no tengo rumbo Nomás llega el fin de semana Ya tengo listas las bucanas Una de etiqueta negra de la que pega con ganas Una chaparra de Don Julio Tequila del mamalo no hace falta Cuando patrullo digan donde va a haber fiesta Verme arrimando no llego de corbata Ya saben que traigo algo Los billetes se me resbalan No presumo Cuanto te cuesta esa mamada Muchos me dicen el mic pero ya saben mi nombre Miguel Delgado Simón el de los rockers Quien dijo que esos ya se fueron Simón somos nosotros Los mentados rockeros Se oye verga Ese apodito ya quedó marcado Y aunque se pase el tiempo Nadie nos ha igualado Que si nos tienen envidia Si las miradas fueran balas Yo ya estuviera sin vida La vida se me hace corta Por eso mejor disfruto Hoy estoy aquí Mañana los visto de luto Si salgo un ángel me acompaña Y si no regreso Es que al chile ya me tocaba Nadie me iguala cuando salgo a patrullar Bien de cacha siempre cuando yo las humo Hago mío todo el mundo Los fines de semana me gustan para gastar Otro pedo siempre cuando yo patrullo Al chile no tengo rumbo Le doy gracias al de arriba Porque la cuento hasta ahorita Soy mujeriego Soy adicto a las morritas Tengo un blon de la palomita Y pa' andar iguales Me aviento una guitarrita No tengo quien me regaña El chilazo si llego tarde Como quiera si tengo Me vale madre Ya saben que nadie confío No mames algo Si ya no vuelvo Y es pedo mío Tengo chingo de historieta Pero no es mejor la asumbo No siempre ando de mismo Me gusta cambiar mi rumbo A veces ando en el oriente O en los quilates Luego le caigo pa'l poniente Saludos pa'l panín Carnalito que me apoya Pa' todo mi barrio Bien pendiente allá en la joya Aquí estamos a lo que mande Con orgullo carnalito Eres mi segundo padre Palales Que anda el vergatazo Allá en su jale Ya sabes No preguntes Tú no más caile Tenemos todos los poderes ¿Qué más te falta? ¿O qué ocupas? Dime qué quieres Al lado va mi traca Este no falta Es el Adrián Ya sabes cómo se las gasta Da bien pilas cuando se ocupa Bien enguilado Se va de party con la ruca Aquí andamos zumbando No porque me mire serio Arriba de 120 Pero súbele al estéreo Yo no escucho rolitas Que no sean de otro Puro el del macabre Rapero más delicoso Nadie me iguala Cuando salgo a patrullar Bien de cacha Siempre cuando yo la sumo Hago mío todo el mundo Los fines de semana Me gustan para gastar Otro pedo siempre Cuando yo patrullo Al chile no tengo rumbo Y ahí quedó roca Parte del comando exclusivo Para el Miguel Delgado Por conocido como el Mike De la Cuella Y un saludo de Parle Para su hermanito y pa'nil Para toda su raza Para el Mayo Para el Alec Para la Lea Para toda su receta Para el Gabriel Para Dani Para el Mati Para el Chuy Para el Chuy Para toda su raza Para el Barrio De la Coya De la Coya De la Coya M.D.